Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en Intel Leaks. Hoy os traemos un vídeo especial, pues dando una especie de explicaciones, porque hay mucha gente que nos pregunta casi todos los días el por qué no subimos contenido a nuestro canal de Twitch desde hace un tiempo atrás, aquí, ya sabéis que llevamos un par de meses aproximadamente sin subir nada allí. Y bueno, vamos a explicarlo en el vídeo de hoy, porque además muchos de vosotros nos estáis diciendo que estáis intentando encontrarnos ahí en Twitch todos los días para ver si hacemos directos, así que lo vamos a aclarar bien todo en este vídeo, ¿vale chavales? El por qué ya no estamos haciendo contenido en Twitch, el si volveremos a Twitch en algún momento, y el que vamos a estar haciendo de momento hasta que eso ocurra, si es que ocurre en algún momento de la historia de nuestro canal, ¿vale? Como creadores de contenido. Bien, esto se remonta al año 2021 chavales, donde Twitch estuvo haciendo una serie de políticas y cambios que no nos han estado gustando en nada, ¿verdad Civi? Y bueno, todo se resume en que la plataforma como creadores de contenido nos trata bastante mal, pero no solo a nosotros, sino a muchos creadores, de hecho, no solamente nosotros nos hemos ido de la plataforma, a muchos creadores de contenido que también se están yendo, a unos lo han intentado, ¿vale? A unos lo han intentado, pero han vuelto allí. Pero bueno, ¿qué es exactamente lo que ha ocurrido, Dibi? A ver. A ver, es un tema muy complejo y podríamos estar seguramente una hora hablando de esto, porque bueno, todos sabéis que Twitch desde hace, ya no solo en 2021, sino en 2020, empezó a tomar decisiones con el tema de los hot tubes, con el tema de cómo se trataba la plataforma, las cuales, bueno, no nos ha acabado de gustar a casi ningún creador de contenido, ¿no? Y bueno, en 2021, Nintendo Switch... Nintendo Switch, hay la verga. Twitch hizo unos cambios, ¿no? A nivel de, bueno, lo que nos pedían a nosotros como creadores de contenido y estaba claro que nosotros hacemos contenido de Twitch, ¿no? Y de YouTube, no solo porque, coño, porque genera ingresos, que esto es algo que todo el mundo sabe, sino porque también nos gusta. Y si las dos cosas, en alguna de las dos, falla, esto es una balanza. Si alguna de las dos falla, pues ya no das el 100% que das. Obviamente, la gente que estamos aquí en YouTube o Twitch, ¿sabes? Todos monetizan. Obviamente, si no cobraremos por ello, muchos no haríamos vídeo diario, obviamente. Y seguramente, si no nos gustara, la gran mayoría tampoco harían contenido. Entonces, es una especie de balanza en la que intentamos siempre estabilizar entre hacer lo que nos gusta, pero a la vez que sea rentable. Y esto ya no solo en YouTube y Twitch, es en cualquier lugar. ¿Qué pasó? Que Twitch hizo ciertos cambios que hizo que a nosotros... No era por los cambios en monetización, como muchos estaréis pensando, de que ahora compramos menos. No va por ahí el rollo. O sea, no era ese el punto. Iba simplemente porque dejamos de disfrutar, de hacerlo debido a los cambios y lo que ellos nos pedían a nosotros. Nos pedían unas ciertas obligaciones que no podíamos cumplir, haciendo que nos hubiéramos forzado a hacer streamings por hacer, creando así lo que nosotros considerábamos un contenido basura. Terminamos allí la serie de Xenoblade y te recuerdo que cuando YouTube dijo vamos a integrar cambios en cara a los directs, ¿no? En cambio a los streamings, dijimos ese mismo día que nos íbamos de la plataforma, no hubo mucho debate, Info y yo estuvimos de acuerdo porque eso, Twitch no se estaba tratando muy mal. Obviamente, económicamente seguía bien, quiero decir, no había... No era ese el problema, que mucha gente sabe que con el Twitch Prime se ha evaluado, tal... No era ese el punto. El problema era que la plataforma como tal nos estaba amargando. A ver, también tenemos que aclarar otra cosa, chavales. Cuando nosotros vamos de Twitch, ¿vale? Pues obviamente hemos perdido la mayoría de nuestros ingresos porque allí generábamos mucho más ingresos que los que generamos aquí en YouTube, ¿vale? O sea que, como veis, no es problema de dinero porque nos da igual, sinceramente. Es un tema de estar a gustos con lo que creamos y es un tema de estar bien para vosotros a la hora de crear contenido porque nosotros creamos contenido porque nos gusta, lo repetimos, porque queremos hacer que vosotros, junto a nosotros, pasemos un buen rato cuando estamos en directo, ¿vale? Y si no lo hacemos así, pues ¿para qué lo vamos a hacer? Evidentemente, ¿vale, chavales? Si nosotros creamos un contenido en streaming es para estar bien, para pasarlo bien con vosotros, para charlar y todas esas cosas. Y además lo habéis notado durante estos últimos meses en la plataforma, vosotros ya lo estabais notando, que no estábamos a gusto creando contenido por todas las imposiciones que estaba teniendo Twitch con nosotros, ¿vale? Por una serie de requisitos que nos pedían de mínimos todos los meses y hacíamos contenido por hacerlo. De hecho, yo acabé la serie de Metroid y no volví a hacer directos hasta ahora, que estoy empezando de nuevo a hacer directos aquí en YouTube. Y eso es justamente lo que os queríamos decir, que estamos haciendo directos en YouTube ahora mismo, ¿vale? Durante este año 2022, hasta que cambie la cosa en Twitch. Si es que cambie algún día, pues evidentemente volveremos, porque lo hemos dicho también, Twitch es la mejor plataforma para streaming en estos momentos, ¿vale? Totalmente, totalmente. Obviamente Twitch da muchas herramientas, ¿no? Que no las da. Pero es cierto que a la hora de crear contenido, ¿no? Yo aquí me siento mucho más calmado, ¿no? Y eso, sobre todo, la gente lo nota. Lo nota. Lo habéis notado. Claro, muchos nos habíais dicho cuando, al menos a mí, cuando habíamos cambiado de plataforma y tal, que nos veíais más felices, nos veíais con otra dinámica, no menos saturados. Y eso es lo que tenía Twitch, que, de hecho, lo comenté yo en el vídeo de reflexiones del 2021, que Twitch nos había amargado después de la segunda mitad de año, ¿sabes? O sea, nos había... A mí me acabó conmigo. O sea, de llegar a hacer en un mes, a lo mejor, 90 horas de streaming, ¿sabes? Que es como, pero tío, que no me da la vida, porque son 90 horas más grabar el vídeo de la mañana más... O sea, quiero decir que al final pasaba, a lo mejor, 14 horas delante de la pantalla y no tenía ni tiempo para hacer deporte, como lo estoy haciendo ahora, ni tiempo para jugar yo por hobby. Entonces, al final, tu vida se basa en estar aquí sentado y entonces te acabas, quieras o no, te acabas haciendo daño a ti en todo eso. Ahora estamos aquí en YouTube, la verdad, nos sentimos muy cómodos porque hacemos el streaming cuando queremos, ¿no? Y veremos si eso, si Twitch decide cambiar, veremos si volvemos. De primeras, no. YouTube va a añadir nuevos cambios a la plataforma para hacer que generar contenido mediante directos sea más fácil, a vosotros lleven mejores notificaciones, los vídeos y los directos no se solapen, todo eso que comentamos ya hace unos meses, ¿no? Te vas a poder unir con un miembro, con una especie de Amazon Prime que están trabajando ellos, también están trabajando en regalar membresías, en muchísimas cosas. Lo ha dicho la propia YouTube esto. Entonces, hemos dicho, mira, si va a ir YouTube por este camino, ¿por qué no ya damos el salto aquí? Porque para seguir en Twitch amargándonos, para eso, pues mejor, ¿sabes? No. Sí, totalmente. Y por ahora eso, a raíz de eso, también han venido los vídeos para miembros, que sé que os está gustando a muchos, los vídeos que estamos haciendo, ¿no? Como el diario de un leaker, el hecho de ver ciertos vídeos más currados una semana antes. Entonces, eso, además, aquí unirse como miembro es más barato, ¿sabes? En YouTube eran, en Twitch eran 4 euros, aquí son 2 en España, 1 dólar en América. Entonces, y además tenéis eso, el Google Rewards este, ¿no? Que ayuda básicamente con encuestas a que os podéis suscribir de manera más fácil. Quiero decir, realmente YouTube tiene en cierta medida lo mismo que Twitch. Lo que pasa es que a lo mejor YouTube tiene menos, o sea, Twitch tiene menos pasos que hacer entre medias, ¿sabes? Sí, bueno, YouTube es menos amigable para el espectador, para los streaming también, porque tiene menos herramientas, tiene menos integraciones, pero eso va a cambiar durante este año, han dicho. Todas estas integraciones que tiene Twitch las van a estar implementando en YouTube. También esperemos que hagan un cambio visual a los directos de cómo se ven en la plataforma. La verdad, estaría interesante y también van a añadir herramientas de moderación para los directos, para los moderadores del chat, para los viewers, el chat seguramente han dicho que va a cambiar. Veremos si es verdad o no, ¿vale? Todos estos son promesas que todavía no se cumplen, obviamente, hasta que no avance el año. Y bueno, estamos aquí en YouTube porque estamos muy cómodos creando contenido. Como ya hemos dicho, hemos perdido la mayoría de nuestros ingresos porque venía todo de Twitch, la verdad. En Twitch generábamos bastante, como ya sabréis, pero bueno, no os importa porque estamos muy a gusto, ¿vale, chavales? Y bueno, os estamos dando una serie de ventajas a los que os unís como miembros justamente por eso, para recompensaros, estamos haciendo secciones exclusivas para vosotros, como el diario de Likker. Yo voy a empezar esta semana una descripción hablando de películas, ¿vale? Que vean el cine y espero que os guste y iremos evolucionando el contenido, ¿vale? ¿Vídeos? Sí, vídeos que no tengan nada que ver con lo que es nuestro contenido diario aquí para todo el mundo, ¿vale? Porque eso no va a cambiar, simplemente lo de los miembros es algo un poco más cercano para que nos conozcáis más, otras facetas, quién sabe, a lo mejor un día hablamos de deporte o yo que sé, lo que sea, ¿vale? No me veo yo, la verdad. Hobbies que sea, sí, ahora ahí se va a poner a hacer una rutina diaria de cómo hacer deporte, chavales. Si yo voy y me pongo a levantarme a mí mismo haciendo deporte y ya tampoco más, ¿vale? No, pero es eso, o sea, es simplemente cambiar un poco, cambiar. A mí solo de recordar aquella época, se me levanta dolor de cabeza porque eran unos niveles de estrés y unos niveles de ansiedad que yo, os juro, creo que jamás había experimentado lo largo. Y mira que he tenido épocas de estrés y ansiedad a lo largo de mi vida, ¿eh? Pero lo de levantarte y estar ya estresado, ¿sabes? Ni te has dado la ducha, ni te has desayunado y ya estás con aquí esa bola de... O sea, jamás, jamás me había pasado, ¿no? Y el hecho de haber salido de ahí ha sido algo que creo que nos ha ayudado a la hora de crear contenido, a la hora de, no sé, es una dinámica diferente a raíz de todo esto, ¿sabes? Puedo hacer yo vídeos más currados porque ya no tengo que estar todos los días en streaming, estoy cuando a mí me apetece. Quiero decir, me da tiempo hacer guiones. Entonces, podemos dosificar las horas de trabajo mejor que antes porque Twitch nos decía tienes que estar de puh a puh aquí y si no, pues te jodes. Y entonces, debido a eso, decidimos irnos. Es complicado, toda esta decisión, o sea, como os digo, no fue una decisión que fuera vamos a hacerlo porque estamos hasta la polla de Twitch. No, bueno, mentira. O sea, fue más bien, ¿cómo decirlo? Fue una acumulación de cosas, quería más bien decir. No fue una acumulación de cosas, fue lo de los YouTubes, fue el tema del prank, que no fue lo más importante, pero es cierto que al final quieras o no, sigues sumando, claro. El tema de tratar mal a la gente, el tema del hecho de pagar para que recomienden el canal, pero ¿qué cojones, tío? O sea, que estamos volviendo locos, ¿sabes? Sí, bueno, y además que a los creadores de contenido nos estaban tratando como a tontos diciendo que los cambios que estaban implementando eran para los viewers cuando no es así. Es para ellos quitar el prime, porque lo van a acabar quitando seguramente, ¿vale? Y es que nos tomaban como tontos, como si no supiésemos de qué iba esta cosa, porque al reducir el precio de la suscripción normal, estaban también reduciendo el precio de lo que se pagaba con el prime, cuando los espectadores pagaron absolutamente lo mismo al año. O sea, si tú pagas 35 euros al año por el Amazon Prime, lo vas a seguir pagando y dando tu prime le van a dar menos a creador de contenido, a quien quiera que se lo deis, ¿vale? Le van a dar la mitad aproximadamente de lo que estaban dando antes, cuando el usuario que paga el prime sigue pagando lo mismo todo el año. No es que le cueste más barato también al usuario que paga el prime. Es una acumulación de cosas que, bueno, nos hicieron irnos de la plataforma porque es que nos estaban tomando como tontos también. Y también a vosotros, a los espectadores, ¿sabes? Sí, sí. Si la gente se queda en Twitch no es porque Twitch sea la mejor plataforma en tema de tratar a sus viewers y a sus streamers. Se queda por las herramientas que da. Además, bueno, YouTube ahora mismo está de una forma muy superior en cuanto al trato al usuario, han habilitado un chat en directo donde en cualquier momento puedes hablar con ellos, cosa que no había antes, no había un trato directo. Esto lo han cambiado, hay un chat directo que puedes hablar a cualquier hora, les comentas el tema que tengas el problema y te lo solucionan. Lo intentan solucionar al momento y si no pueden, pues a los 2-3 días está solucionado. Hemos tenido algún problema con algún vídeo, lo han solucionado enseguida también. Y eso es lo que nos está gustando de YouTube, el trato que tienen más directo con los usuarios y los creadores de contenido, cosa que antes no tenían. ¿Vale? Exactamente, exactamente. Por ahora es eso. Mucha gente nos ha preguntado. Nos podéis seguir apoyando, obviamente, ¿no? Suscribiéndoos en Twitch. Si tenéis el Amazon Prime y lo queréis dejar ahí, no hay ningún problema. Quiero decir, realmente podemos seguir percibiendo ayudas. Desde ahí, ¿no? Apoyo. Obviamente no vamos a percibir lo de antes. Quiero decir, no va a ser lo mismo que os suscribáis como miembros o que le deis al botón de gracias o que utilicéis el código Pampling, ¿no? Porque digo, ni Interleaks, tanto en Bamblin como en la Epic. No va a ser lo mismo, ¿no? Pero sigue siendo ayuda, ¿no? Ayuda que al final se agradece mucho y que cuando llegue, pues, que llegue, no sé. ¿Sabes? Y eso, o sea, al final ha sido una acumulación de cosas, realmente. Sé que mucha gente está feliz de que nos hayamos pasado a YouTube porque no les gusta Twitch. Sé que mucha otra gente no les gusta. Es al revés. O sea, entiendo que para gustos colores, ¿sabes? Pero bueno, aquí ya tenéis que entrar cada uno, ¿no? Decidir, ¿no? Si creéis que vale la pena seguir viendo nuestro contenido, pues, podéis pasaros a YouTube. Tema Twitch, no sé cómo haremos. La verdad, me gustaría ver si somos capaces de integrar los vídeos para miembros, para la gente que os suscribís en Twitch. Lo estoy mirando. Y eso, simplemente que si nos queréis seguir viendo en streaming, es importante activar la campanita aquí, porque ahora sí que es importante para recibir cuando estamos en streaming, además de los vídeos, no perderos absolutamente nada. Entonces, la campanita aquí abajo le pulsáis ahí. Y nada. Eso, simplemente, queríamos dejarlo claro. No vamos a volver a Twitch al menos por ahora. Veremos cómo avanza este año. YouTube va a tomar las riendas y va a intentar hacer cambios para que todo sea más amigable en tema de directos. Yo tengo bastante fe depositada en YouTube. Las cosas como son. Así que veremos. Dejarnos vuestras opiniones en los comentarios. Vuestro feedback es muy importante en estos temas, porque nos puede hacer mejorar, nos puede hacer cambiar de idea. Queremos saber qué opina nuestro público sobre estas decisiones y sobre, a lo mejor, cómo creéis que deberíamos de cambiar ciertas cosas para mejorar o para que vosotros sintáis más a gusto en YouTube. Tenemos que decir una cosa. A ver, no nos pidáis imposibles, quiero decir, ¿sabes? No nos pidáis que cambien ciertas cosas de la plataforma a las cuales nosotros no tenemos acceso. Pero eso, simplemente, es dar este comunicado, deciros que nosotros vamos a seguir haciendo directos, activar la campanita para no perderoslos, vamos a seguir teniendo eso, como hacía yo, el resumen de la semana, vais a tener directos con Info de Mario Kart, cuando salgan líneas de Arteus vamos a quemar aquí el juego como si no hubieran mañana. O sea, va a ser maravilloso. Vamos a seguir con el ritmo normal. Tengo muchas ganas de que YouTube, yo por mi parte, actualice todo esto porque sabéis que a mí hacer directos me mola mucho, pero me gusta tanto que no quiero seguir haciéndolos en Twitch para que me traten mal y no me guste lo que estoy haciendo. Y un poquito más. Creo que esa es la resolución de todo esto. Importante el feedback, como siempre, en los comentarios. Mira, si queréis dejar un like hoy o unidos como miembros por lo que hemos comentado guay, pero deciros que hoy lo más importante es feedback. Queremos saber qué opináis sobre todo esto. Queremos escuchar a nuestro público y queremos saber cómo podemos mejorar. Totalmente. Nada más, chavales. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y bueno, activad la campanita para no perderos nada. Hasta luego. Chao. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, no, pues te... Me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, güey, suscríbete ya, que es... Tienes que ser de Interleager.